Los países de la CAN contarán con una moderna plataforma tecnológica ambiental andina, gracias al convenio firmado por nuestro organismo y la agencia APC de Colombia. La innovadora herramienta que se enmarca en la Carta Ambiental Andina contará con altos estándares en tecnología, facilitará el análisis, seguimiento y difusión de la situación ambiental. El secretario general y los directores CAN y las cancillerías coordinaron el próximo Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y CAN reampliado, que se realizará en Quito el 25 de marzo convocado por Ecuador como presidencia pro-témpore. 191 jóvenes de los cuatro países fueron seleccionados para el programa de pasantías de la Secretaría General PractiCAN 2022, al cual postularon más de 1.200 profesionales. ¡Bienvenidas las nuevas generaciones! ¡Bienvenidas las nuevas generaciones!